Con la intención de apoyar a empresarios turísticos de Pérez Celedón y empezar a generar alianzas con países vecinos, fue que la Oficina de Información Turística de Pérez Celedón estuvo presente en la Expo Tour 2018 que se realizó en la ciudad capital. Una experiencia enriquecedora. La importancia de la declaratoria turística es un punto que destacaron luego de la visita a la actividad y que les permitía tener mayor presencia. La importancia, y hago esta mención, la importancia de tener declaratoria turística, porque ellos fueron a comercializar y a traer más turistas al cantón de Pérez Celedón. La importancia de tener declaratoria turística y esto es un llamado que hago a todos los empresarios turísticos. Vamos a trabajar mucho de ese tema, de la importancia de la declaratoria turística, para que puedan participar en estos eventos. Gracias a ellos salió bien, se pudo negociar de la mejor manera. La idea es que el otro año podamos tener presencia también allá. Mostrar lo que tiene el cantón en este tipo de actividades, como fue la Expo Tour 2018, es uno de los puntos que también se destacaron. En la Expo Tour, porque municipalidades como la de San José y Alajuela tenían su stand y nosotros no queremos ponernos a quedarnos atrás. Tenemos también ese impulso para nuestros empresarios turísticos. En una cita como esta, con presencia de empresarios de diversas zonas y países vecinos, las alianzas toman un papel importante. Sí, claro, estuve hablando con la Cámara de Chiriquí, con la Autoridad de Turismo de Panamá y también con el Instituto Nacional de Turismo de Nicaragua. Estuvimos hablando, ellos me suministraron información y me dieron sus contactos. Entonces vamos a estar trabajando en alianzas tanto con Panamá como con Nicaragua. Uno de sus casos fue con Panamá. El paso de turistas por Pérez Celedón es tomado en cuenta. Más con el país vecino, porque Chiriquí viene agarrando mucho impulso. Además nos hemos dado cuenta que está pasando muchos turistas de Paso Canoas hacia Pérez Celedón. Está una parada obligatoria de Pérez Celedón. Por ejemplo, el transcurso de una semana han llegado a Alemania, franceses, suizos, ingleses por Paso Canoas. Y entonces tenemos que trabajar y consolidar mejor a Pérez Celedón como destino turístico. Menciono antes, yo creo que también estamos trabajando en el plan de desarrollo turístico. También se habló de la comisión de turismo. Para el cantón de Pérez Celedón ya se conformó un comité ejecutivo y ya hay una comisión de turismo, en la cual están representantes de la academia, universidades públicas y privadas, también el INAH, está la municipalidad, están las cámaras de comercio y turismo y la de Caturcochi. Y también está la zona económica especial, el sector privado. Entonces estamos trabajando para consolidar a Pérez Celedón como destino turístico y un plan de desarrollo. Una visita muy provechosa para buscar mejores horizontes en el turismo, máximo luego de la apertura de la oficina de información aquí en el Parque de Pérez Celedón.